Estaba en San Jorge, me llamaron un amigo como el Pipi, el técnico, me dijeron que le necesitaba un base y bueno, volví porque en medio que me había retirado, después de 6 meses sin jugar y bueno, hoy estamos acá defendiendo a los colegas americanos. Se notó cuando derré dos tiros al aro, que no le pegué ni al aro, que me quedé sin pierna. Pero nada, después lo que pasa es que después de 6 meses, entrenar 3 entrenamientos era lógico, pero bueno, demasiado, me tocó jugar 30 minutos en un equipo corto y bueno, hice lo que pude. Bien, ¿cómo lo viste el partido? Porque lo mantuvieron, lo pudieron pillar ante un gran rival, ¿no? No, sí, ellos vienen invictos, por lo que yo tenía entendido, juegan muy bien, tienen un equipo muy largo, nos desgastaron a los últimos, era lógico que nos iban a sacar la diferencia en el último cuarto, por la diferencia de, primero de edad que tenían, eran todos pibes muy jóvenes, y segundo que rotaban y corrían continuamente y eso nosotros no lo podemos aguantar con 6 o 7 jugadores que tenemos. Inclusive nos falta la araña Ansaldi, que es un pivote que suma, bueno. Pero bueno, hicimos un papel digno. Va a ser complicado con un equipo corto, ¿no? Pelearle a los que tienen resto. No, seguro. Pero bueno, es lo que tenemos y le tenemos que dar hincapié a eso. El tema de las lesiones siempre está en latente, espero que se recupere para el próximo partido que creo que vamos a San Jorge, es un equipo muy duro también. Pero bueno, entrenando y manteniendo un poquito más los errores que tuvimos, un poco por el cansancio y otro poco por desconcentración.